En el Pacífico fueron incautadas más de dos toneladas de estupefacientes. El comandante de la Fuerza Naval del Pacífico dio los detalles. Un nuevo golpe a las organizaciones al servicio del narcotráfico propinó la Fuerza Pública en las últimas horas durante el desarrollo de dos operaciones entre la Armada de Colombia y el Ejército Nacional en las que se logró incautar más de dos toneladas de estupefacientes. En la parte marítima, la Armada Nacional tiene un dispositivo de seguridad en toda el área marítima. Este dispositivo, que está conformado por buques de la Fuerza Naval del Pacífico y unidades de reacción rápida, detecta un contacto sospechoso a la altura del sector de Ají. En el momento que se detecta ese contacto sospechoso, se desplega una de nuestras unidades de reacción rápida, la cual interdicta una lancha tipo langostera que tenía tres sujetos a bordo. Esos tres sujetos, los tres son de nacionalidad colombiana y a bordo de esta embarcación habían unos bultos de diferentes colores. Se transporta o se conduce esta lancha que se interdictó hasta la gestación de Guardacostas de Buenaventura, donde se verifica con el personal de policía judicial el material que se encontraba a bordo y encontramos dentro de los bultos aproximadamente 956 kilogramos de marihuana y 134 kilogramos de clorhidrato de cocaína. La embarcación, que era tripulada por tres colombianos, al parecer tenía como destino el país de Costa Rica. Cabe destacar que tras cumplir los protocolos establecidos para prevenir la propagación del COVID-19, los sujetos fueron trasladados hasta la estación de Guardacostas de Buenaventura para ser puestos a disposición de las autoridades competentes. En lo que ha corrido el año, la Fuerza Naval del Pacífico ha logrado incautar más de 88 toneladas de sustancias ilícitas, de las cuales llevamos más de 74 toneladas que corresponden a clorhidrato de cocaína y casi más de 14 toneladas de marihuana.